Sí, nosotros habíamos presentado ya un proyecto en el Consejo Deliberante cuando todavía estaba Miranda de presidente del mismo, haciendo un poco de prevención a posibles hechos de inseguridad en la estación de servicio. Lo que nosotros queríamos es un botón antirrobo que accionara una alarma, una sirena en la misma estación de servicio, y que a su vez repercutiera en la comisaría más cercana y en la central de policía. Es el proyecto que teníamos presentado, seguramente, o sea, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, vamos a tratar de reactivarlo en febrero cuando se reasuma la autoridad en el Consejo Deliberante para ver conjuntamente con la policía de qué forma podemos brindar más seguridad a la estación. ¿Preocupan por los hechos que sucedieron hace un par de días atrás? Preocupa seriamente por el hecho de que esta gente ya vino armado, vino armado con un cuchillo, tenía cierta violencia. En esta estación de servicio no lograron el cometido porque el compañero por ahí se interpuso. En las otras estaciones de servicio lograron sustraer la billetera. Lo que nosotros les recomendamos siempre a los trabajadores es que tengan poco dinero en efectivo en las carteras y que realmente entreguen y que no arriesguen su físico. Yo sé que en el momento, a mí me ocurrió hace varios años atrás, yo reaccioné medio violentamente también, pero bueno, una cosa es decir y otra cosa es en el momento. Una cosa es lo teórico y otra es lo práctico del momento. Es un momento realmente que por ahí, de arrebato o de ambas partes llegar a desgraciar circunstancias. Así que bueno, vamos a tratar de evitar absolutamente todo. Este proyecto yo creo que es bueno dotar de un botón antirrobo en todas las estaciones. Creo que es muy bueno, que sería cero gasto para el Estado, porque se haría cargo realmente la patronal de hacerlo. Y bueno, seguir tratando de darle seguridad a todas las estaciones y a los compañeros. ¿No alcanza con las cámaras de seguridad y por allí la posible seguridad privada que pueda haber en diferentes lugares? No, porque son muy contadas las estaciones que poseen seguridad. El costo de la seguridad se ha ido realmente muy alto. Hay muchas de las que, algunas que tenían seguridad, han dejado este ángulo y otras están dudando para ver si siguen teniendo la o no. Así que bueno, yo creo que de esta forma, con las cámaras de seguridad y el tema del botón, sería una solución fácil y rápida para brindar seguridad. Acá estamos realmente muy dispuestos. El tema también, lo que nosotros hemos dicho, la ordenanza sin casco no hay nasta. Por ahí trajo aparejado que vienen los motociclistas con el casco colocado y los compañeros no ven la actitud que pueden llegar a tener o no reconocen el rostro del asaltante. Así que bueno, es otro de los problemas también que hemos tenido con esta ordenanza.